Y usted recordará que estos procesos en realidad tienen, pues, un... ¿Quién es vos? ¡El Joseph! ¡Ah! ¡Jose, desde las alturas! No sé desde dónde nos habla, porque ahora sí les viene una sorpresa a los ciudadanos. Porque también somos, de alguna forma, culpables de lo que pasa en este país. Pues mira dónde ando volando aquí, ando flotando entre las nubes. Sí, porque hasta aquí andan los precios de la gasolina y los combustibles. Nuevo incremento a los precios de los combustibles y nuevo golpe a la bolsa de los guatemaltecos. ¿Qué pasa cuando sube la gasolina? Porque usted dirá, no, sube la gasolina, a mí no me importa porque yo no tengo carro. Ahí andan esos enlatados y yo ando en mi moto. ¡Oh! No, regresa el otro sábado. O yo no uso vehículos, sino que ando en taxi y ando en buses y a nosotros de qué rato nos están exprimiendo. Sí, señor. Usted tiene toda la razón. Pero acuérdese que cuando suben los combustibles, también va a subir el precio de la canasta básica. Está sentada, señora, sí. El precio de la canasta básica anda por 7 mil quetzales por familia. Y usted dirá, es culpa del gobierno y es culpa de los empresarios. Y claro, es que es la costumbre. Pero esta vez no es culpa de ellos, sino es culpa de políticas extranjeras, como la política de Estados Unidos del presidente Biden, donde empezó a imprimir billetes a lo loco y generó inflación. Esa llamada inflación importada. Y ahora le sumamos a un conflicto entre Estados Unidos, entre Rusia y Ucrania, que es uno de los principales productores de combustible, lo que ha hecho que los precios se disparen hasta la nube. ¿Y qué pasa también? ¿No ve que ahora el presidente Biden, después de tirar pestes y después de decir que el gobierno de Maduro es un gobierno de narcotráfico y es un gobierno de corrupto, ahora resulta de que, ¿cómo estás perdido? ¿Dónde estabas, cuate? Amigo mío, ahora sí. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Primero se achaca que el país o las regiones en Centroamérica o el llamado Triángulo del Norte tienen muchos temas de corrupción y que somos lo peor. Sin embargo, a Estados Unidos ahora le levanta el teléfono y visita al presidente y al dictador Maduro para comprarle combustible. El propósito del viaje de funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Nunca vamos a perder la oportunidad de hacer exactamente eso. Vueltas que da la vida. Y sin embargo, los precios siguen subiendo, la canasta sigue subiendo, el pasaje sigue subiendo, el transporte sigue subiendo y el más golpeado, como siempre, el guatemalteco de a pie.